El ex de Giselle Adulco sopló las velitas, y su novia lo escrachó con un colás de fotos lleno de información delicada sobre su relación. Bueno, gente. Estamos frente a un caso de famosos que no se ayudan a sí mismos. No quedaría otra explicación para lo que pasó en las últimas horas, cuando a Fernando Gago se le ocurrió la genial idea de compartir en sus historias un saludo de cumple que le dejó su novia, Verónica Lafitte. Hasta acá, nada raro. Lo ruidoso del asunto es todo lo que dejó Verbero en su posteo, un esmeradísimo colás de imágenes donde se los ve en distintos momentos de su relación, noviazgo que el DT acaba de blanquear en sus redes con una romántica foto de los dos en Nordelta. Por si alguien no lo recuerda, lo de Gago y Lafitte fue un mega escándalo en el barrio Top de Tigre porque ella era una de las mamis del colegio de los hijos de Fernando y Giselle Adulco, e incluso era bastante amiga de la tenista. Un día Giselle los vio juntos en su propia casa y ahí la bomba estalló, los ex deportistas se separaron y lo mismo hizo la rubia, que también estaba casada con un señor que quedó pintado al óleo. Sin embargo, con este gesto de Lafitte, que el entrenador de Racing replicó en sus redes, queda bien claro que la relación viene de muy lejos. ¿Por qué? Simple, en las fotos que eligió amorosamente su actual pareja, al cumpleañero se lo ve con variadísimos looks capilares, con pelito más largo, más corto, con flequillo, mechitas, sin nada. Con lo cual, quedó en evidencia que lo de ellos no es una aventura del último año. Feliz cumple, amor de mi vida, expresó la enamorada, junto a estas dos historias repletas de postales de este noviazgo que hoy quedó más que comprobado que arrancó muy, pero muy flojo de papeles. Desprolijos, es poco. Gracias por ver el video.